Hola a todos, hoy os voy a enseñar el micrófono para iPhone, iPad y iPod Touch de Tascan IM2. Esto es un pequeño micrófono que se acopla a nuestro iPhone y nos permite hacer un sonido de mayor calidad. Como veis es un micrófono estéreo, así viene presentado en esta cajita en la que podemos ver todas las especificaciones y la compatibilidad con todos los aparatos de Apple. Vamos a sacarlo para que lo veáis. Viene en una bolsita con un manual de instrucciones y la garantía. Es muy ligero, por lo que aportará poco peso a nuestro terminal y está muy bien terminado. De color negro con los micrófonos en plata. Aquí atrás podemos ver la referencia, tenemos un limitador y tenemos también una rueda de nivel para subir o bajar la ganancia del micro. Otra característica interesante es la direccionalidad. Podemos girar para poder indicarle la direccionalidad al micro. Tenemos un ángulo de 180 grados. Es estéreo, aquí tenemos una cápsula y aquí tenemos la otra. Y su colocación es muy sencilla. Simplemente tenemos que coger el teléfono, conectarlo, se alimenta de la propia batería del teléfono. Ya está operativo, ya está funcionando. Y ahora con el teléfono solo tenéis que utilizar o bien la aplicación de... Perdón, que le he dado donde no era. Tenemos o bien una aplicación propia de Tascam, el PCM Recorder. Donde tenemos bastantes funciones de ecualización, donde podemos subir directamente nuestros archivos a SoundCloud. Aquí tenemos los dos archivos que hemos grabado de prueba. Podemos renombrarlos, borrarlos, cargarlos. Y botón de play, todo, rebobinado. Podemos hacer que no poder pulsar ningún botón por error. Podemos utilizar o bien esta app que es gratuita, la podemos descargar de las app de Astores. O bien también utilizar sin ningún tipo de problema la que ya viene con el iPhone, que es notas de voz. Mucho más sencilla, pero que también nos vale. Las pruebas que hemos hecho, el sonido que obtenemos es bastante más limpio que el que sostiene con el micrófono del propio teléfono. Y además la direccionalidad nos permite rechazar bastante bien los ruidos laterales. Y si lo que estamos haciendo es una entrevista o tomando unas declaraciones en la calle, es bastante útil. Tiene un precio bastante bueno, no es caro. Lo podéis ver en nuestra tienda en camaralia.com. Y bueno, si sois periodistas, estáis en la calle, vuestro trabajo consiste en grabar en situaciones a lo mejor un poco incómodas. Puede ser bastante eficaz el uso de un micrófono de este tipo y no grabar directamente con el que trae el teléfono. Espero que os haya servido de algo este vídeo. Y bueno, nos vemos en el próximo. Muchas gracias.